¿Qué es el mar? Vivimos en un país que tiene dos mares y el 50% del territorio es mar. Nos dimos cuenta que las personas tienen un conocimiento muy mínimo acerca de lo que es el mar, ya sea porque por su posición geográfica se encuentran lejos de él o porque probablemente nunca van a llegar a descubrirlo. Así que es una aplicación que le va a permitir a las personas descubrir las especies de los puntos geográficos en cada uno de los mares de Colombia. Entonces nuestro sueño es poner el mar al alcance de todos. Lo que buscamos es que la persona genere ese sentido de pertenencia por lo que hay en nuestros mares. Porque recuerda que lo que no se conoce difícilmente puede ser cuidado. Así que es la disculpa perfecta con tan solo un par de clics para que puedas tener el mar en tus bolsillos.